Los Ministerios de Obras Públicas y Salud junto a servicios de aeropuertos bolivianos SAPSA instalaron puntos de vacunación contra la COVID-19 en las terminales aéreas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los mismos contarán con la toma de pruebas para detectar nuevos casos de pacientes infectados. Para traer las vacunas de manera gratuita a todos los ciudadanos que trabajan en los aeropuertos de toda Bolivia, pero también a todos nuestros pasajeros que utilizan evidentemente los aeropuertos. Por lo tanto, hemos cumplido con este compromiso y ahora les pido también a nuestros ciudadanos, a nuestros pasajeros y a los hermanos que trabajan en todos los aeropuertos puedan acudir. La atención en los puntos de vacunación se realizarán en días hábiles desde las 8 de de la mañana hasta las 18 horas.